¡Ay, qué rico se ve todo esto delicioso! Pero primero vamos a presentar a la damita que se llama... Verónica Flores Verónica, pláticanos, ¿qué traen estas botellitas que se ven tan interesantes? Son rompopes de sabores ¡Uy, qué rico, delicioso! ¿Qué sabores traes el día de hoy? Bueno, tengo 11 sabores diferentes entre los que se encuentran la variedad de cafés como es café con almendra, café capuchino, café con chocolate Tengo los sabores tradicionales como es el de vainilla, nuez, pistache, piñón, moras azules, piña y el de cajeta ¡Oye, sí que traes variedad! ¡Qué bárbara! Platícanos, ¿cuál es el más concurrido? El más concurrido, bueno, es el de piñón que es uno de los sabores más neutrales y que les gusta mucho a las personas y el de pistache son los más ocurridos El de crema irlandesa es muy famoso porque tiene un sabor muy parecido a una bebida muy famosa hecha con whisky, chocolate y café ¿Cuál será? ¿Cuál será? Pues no lo sé, yo los invito a que se queden en Ritmovisión Mientras tanto yo voy a probar todos estos cosas que se ven deliciosas